Otro Arabia Manía más que ya forma parte de los libros de récord, señoras y señores. En esta oportunidad WWE nos traje un Premium Live Event entretenido con un estupendo ritmo en el que, a pesar de no contar con clásicos para la historia, ni con batazos de 5 estrellas, ni nada por el estilo, sí que había una atracción diferente para todos los gustos y actuaciones en el ring en su mayoría bastante sólidas. Si hay algo que sigue costando trabajo en este mandato de Triple H como principal creativo a cargo del producto, pues eso serían los finales de las luchas, de los cuales mucho se puede y se va a decir en esta review. Existen determinadas decisiones que de igual manera terminan siendo cuestionables y de eso también vamos a hablar en este video. Pero, pues, para resumir más fácilmente, este fue un espectáculo que cumplió, pero no dejó de crear una que otra duda. Así que sin más por añadir, en este momento pasemos de una buena vez con esta review de Crown Jewel 2022, posiblemente uno de los mejores en Arabia Saudita. Vamos a verlo. El espectáculo daba comienzo con la que bien podía ser la redención de este Dream Match que a inicios del año terminó siendo toda una pesadilla. Brock Lesnar vs Bobby Lashley, y si bien me atrevo a decir que este par de megafiguras lograron quitarnos el mal sabor de boca que su pobremente buqueado primer duelo nos dejó, no sé si tampoco podría afirmar con seguridad que este fue un combate del todo destacado. Ok, arrancó y se desenvolvió durante los primeros minutos como debería ser un choque de titanes de esta clase, explosivo y destructivo también, un derby de demolición en toda la extensión de la palabra, lo que resultaba perfecto como opener para encender a los espectadores para el resto del Premium Live Event. Lamentablemente, luego de múltiples emociones ya vividas y de disfrutar a dos colosos dándose con todo, el final vino de la nada y dejó ese sentimiento anticlimático en el ambiente. El Todopoderoso contuvo a la bestia encarnada con su mortífero candado del dolor, el Hard Luck, pero el siempre inteligente Lesnar empleó toda su agilidad para colocar de espaldas planas al contrincante y llevarse la victoria por medio del pinfall de manera súbita. Una conclusión que a pesar de no convencer por completo, la verdad, la verdad gente, es que sí hace todo el sentido del mundo, especialmente si se pretende extender esta historia, lo que por el momento pareciera ser el plan. Un final que protege a todos en esta ecuación. Bob y Lashley tienen que admitirlo, jamás se había visto tan imponente y todopoderoso como el día de hoy, en que por instante estuvo a su merced al que es el boss fight del wrestling. Entiendo la molestia que pudo causar el cierre de la trifulca, pero ojalá que termine valiendo la pena a largo plazo, porque algo que sí le puedo recriminar a este opener fue la breve duración de apenas 6 minutos cerrados. Ojalá que sí funcione esto y que nos lleve a un combatazo que ya le haga justicia al Dream Match que se deseó durante tantos años. A continuación teníamos la primer defensa titular de esta noche. Las recientemente coronadas campeonas tag team femeniles Asuka y Alexa Bliss ponían en juego las preseas ante precisamente las luchadoras a las que destronaron Damage Control, IoSky y Dakota Kai. En una presentación bastante sólida con la fórmula habitual en que se manejan este tipo de enfrentamientos por parejas, con un desarrollo paulatino que nos lleva hasta un clímax que estalla en emociones. Hubo algunas caídas cercanas y excelentes secuencias con cada una de las competidoras poniendo de su parte. Ahora, bien dicen que los viejos hábitos se arraigan y sea Triple H o no sea Triple H, sea Vince McMahon o no sea Vince McMahon quien sea, WWE mantiene esa costumbre de que los títulos tag team se adaptan a lo que requiera la trama, sin importar lo incoherente que la órbita del oro por pareja se ponga o el valor que dichas preseas vayan perdiendo. Apenas el lunes vimos cambiar de manos los campeonatos en Raw y 5 días después se revierte todo, haciendo que la victoria de Asuka y Alexa Bliss del lunes se sienta vacía y simplemente como uno de esos momentos para sorprender solo por sorprender, solo porque sí y nada más que eso. Peor aún, esto detuvo el que de por sí no estaba haciendo el mejor paso como campeonas de Damage Control. Toca reiniciar una vez más y la verdad, no sé si valga la pena un reinado más para IoSky y Dakota Kai luego de todo este juego de papa caliente. La lucha estuvo bien y tuvo sus momentos, no fue nada del otro mundo tampoco, pero es más que disfrutable. Ya para terminar, tenemos que hablar obviamente de esa interferencia por parte de Nikki Cross que le trajo la victoria a Damage Control. Muchos podrían argumentar que esta intromisión justifica el cambio titular tan repentino y tan rápido porque así se le trae un nuevo ángulo con el cual trabajar a Alexa Bliss y quizá también a Asuka pero ¿saben qué? No, no lo justifica. Porque aún no terminamos de entender el propósito detrás de esta cross desquiciada que ha regresado entonces no me vengan con que lo justifica. Me interesa sí bastante un posible feudo entre Alexa y Nikki en esta etapa de sus carreras recordándonos la historia que ya comparten juntas pero insisto, no me siento a gusto con los saltos constantes de los campeonatos tag team femeniles y tampoco se me vayan a confundir con esto, tampoco estoy diciendo que sean los títulos más prestigiosos pero aún así, este tipo de juegos de papa caliente no lucen bien. Dentro de la peligrosa jaula de acero, los acérrimos enemigos Drew McIntyre y Carrion Cross se verían cara a cara. La verdad es que no era tan difícil que este par pudiera superar su olvidable performance de hace casi un mes en Extreme Rules pero aún así, se merecen el mérito por darnos una entretenida batalla apresados en la estructura de acero. Fácilmente pudieron haber hecho de este kit uno innecesariamente largo con un desarrollo lento que seguro nos habría hecho perder la fe por completo en esta enemistad pero, afortunadamente, optaron por olvidarse del método visto en su combate de correa y antes de que pudiéramos darnos cuenta, pasaron con la artillería pesada y con los spots de alto impacto para mantener atento al público en cada momento. Hubo un buen uso de la jaula y contaron bien la historia de vida. Como podrán imaginar, Scarlett se convirtió en un factor del match pero esta vez no fue un factor determinante. Vaya que intervino, pero solamente para añadir dramáticos momentos al encuentro ya que en esta ocasión no le trajo la victoria a Carrion Cross. El guerrero escocés fue más rápido e inteligente que su adversario y salió antes de la estructura dejándose caer de lo alto de una de las paredes mientras que Carrion Cross intentaba escapar utilizando la puerta. A muchos pareciera que no les agradó este final pero para el buqueo e imagen fuerte que quieren darle a Cross me parece que no pudo haber sido mejor. Además de que, tras el fiasco en Clash at the Castle McIntyre ya se merecía y ya necesitaba una victoria importante. Con el marcador empatado, no me extrañaría que el feudo esté por cerrar con un mucho más brutal enfrentamiento o al menos yo lo esperaría así que seguramente se dé en SmackDown. Buena lucha de jaula de acero para pasar el rato, ni más ni menos. AJ Styles finalmente recuperó a sus hermanazos para poder hacerle frente a la amenaza de Judgment Day. El fenomenal, junto a Karl Anderson y Luke Gallows, batallarían ante Finn Balor, Damian Priest y Dominic Mysterio en acción de 3 contra 3, relevos australianos. Con Rhea Ripley observando en Ringside, por supuesto. Una colisión entre conjuntos que prometía bastante, sobre todo con la historia que la precedía. Terminó siendo, después de todo, otro match de buen nivel, pero tampoco increíble. De forma similar a la lucha por los campeonatos tag team femeniles, la fórmula fue una ya bien conocida para este punto, pero también bastante bien aplicada en este caso, sobre todo en el punto crítico del encontronazo que trajo consigo acción incesante que se extendió por doquier. Nadie quiso quedarse rezagado y todos destacaron a su manera. La pesadilla termina siendo juez, jurado y verdugo, como ya se está haciendo costumbre con las luchas del Judgment Day. Algo desafortunado que muchos apuntaron en esta ocasión es que, por alguna razón, el fenomenal se terminó comiendo el pin, cuando, bueno, fácilmente cualquiera de sus dos compañeros podía llevárselo sin daño alguno. No sé si esté exagerando, pero desde el año pasado, o incluso me atrevo a decir 2020, AJ Styles tiene este serio problema de quedarse corto en los combates de mayor importancia. No es tampoco que lo estén enterrando, que ya sea un Jover, porque no, para nada, porque sigue siendo una de las superestrellas más importantes del pro wrestling en este milenio, pero vaya que esto lo tiene en un estatus muy extraño dentro de WWE. Todos sabemos ya que el siguiente paso en la historia del Día del Juicio es, o sería, que Rhea Ripley reciba finalmente su merecido luego de ya tanto tiempo siendo el ángel de la guarda de sus compañeros, que se encuentre con una luchadora que pueda hacerle frente y haga justicia también. El problema es que yo no imagino a una posible aliada para DOC. Hay quienes apuntan a que Ripley reciba de hecho su merecido en un encontronazo intergénero, más que buscarle a un rival femenil. Pero no sé si la WWE ya esté preparada para esto, porque a lo largo de los años han estado cerca de dar el paso, pero nada más no se animan. Y si lo van a hacer, me parece que no hay mejor luchadora para ello que la pesadilla. Buen combate por equipos con un emocionante clímax. No hay más. Ahora la lucha menos esperada de toda la cartelera y que nos terminó dando toda la razón a todos aquellos que no sentíamos el mínimo interés por verla. Una confrontación entre gigantes, Omos vs Braun Strowman. Y no me malinterpreten, la verdad es que se entiende por completo por qué WWE querría buquear precisamente este match, nunca antes visto por cierto, para un evento como Crown Jewel. Es una atracción que atraería, valga la redundancia, con suma facilidad a cualquier fanático casual. Uno de esos enfrentamientos que se venden casi casi solos. Dos auténticos mastodontes midiéndose para saber quién es el más poderoso de los dos. Bastante fácil de entender. Lo que sí no entendí fue el manejo que se le dio a este match. Omos le dio un repaso casi absoluto al monstruo entre monstruos y no le dio respiro alguno. Y bueno, después de esto, después de un digamos 80% de dominio de Omos en el combate, de la nada, Strowman lo atrapó en su finisher, el Power Slam, y con un solo Power Slam, fue suficiente para derrotar a Omos. No sé si la idea era hacer que se viera fuerte el gigante de Afrik por su control del encuentro, o más bien demostrar su ineficacia para ganar combates importantes. Fueron 7 minutos aburridos, sí, la verdad, en los que Omos nos demostró una vez más algo que ya sabemos bastante bien para este momento, para este punto. No tiene absolutamente nada que ofrecernos, y hasta la audiencia en Arabia Saudita dejó claro lo desinteresados que estaban. El contralona de poder de Braun Strowman fue lo único que logró devolverlos a la vida, y ojalá pudiera decir que este sea el final en este experimento llamado Omos, pero lo más seguro es que no sea el caso. De lejos, muy de lejos, la peor contienda de este Premium Live Event. Los usos ponían en juego los campeonatos tag team indiscutibles ante Brawling Brutes, Rich Holland y Butch. Lo que más le jugó en contra a esta excelente presentación de tag team wrestling, de una vez les voy diciendo, fue el hecho de ya ser un duelo visto con cierta regularidad en tiempo reciente. No iría tan lejos como para decir que la enemistad ya se gastó completamente, porque me parece que con el talento en esta combinación, y también Rich Holland, ok, bueno ya me calmo, eso no fue justo con Holland. Él también le ha estado echando ganitas, y ha mejorado un tanto. Pues podrían seguir entregándonos buenos combates, pero por ahora, siento que ya nos dieron todo lo que nos podían dar, y hoy la saga terminó con un excelente duelo que tuvo de todo un poco. La intensidad se pudo sentir en el nivel cumbre de la lucha. Por momentos trataron de amagar con esta poco probable posibilidad de tener nuevos campeones, pero por supuesto que esto no podía ser así, y los usos retienen una vez más con un final extremadamente memorable, aplicando un gigantesco 1D desde el esquinero para las tres palmadas del árbitro. Me fascinó ese spot final, me parece que fue genial. Es una pena que Brawling Brutes no pudieran hacerse con el oro. Están over, están bastante over, aunque no tanto sin Shemus, la verdad tiene que ser dicha. Y sus luchas suelen ser de las mejores en su marca, y de los Premium Live Events también, pero simplemente no es su momento, aún no es su momento. En lo que respecta a los usos, se enfrentarán este viernes a sus némesis, a sus más grandes enemigos de New Day, y buscarán arrebatarles su récord con el reinado tag team más largo de todos los tiempos. ¿Podrán conseguirlo? La verdad es que, para hacer una lucha tan repetida como New Day vs Usos, sí me siento algo interesado y atraído por ese match del viernes. Habrá que ver. Es difícil confirmarlo, confirmarlo o decirlo siquiera, pero quizá fuimos testigos de la última oportunidad de Bayley de reconquistar el título femenil de Raw ante Bianca Belair el día de hoy, en la que fue una buena, y por momentos bastante dolorosa, guerra de última mujer que queda en pie. Con la estipulación en cuestión, esto tenía que convertirse en un viaje caótico y destructivo, en el que ambas luchadoras nos dejarán claro, cuánto es el deseo por el campeonato máximo de la división, así como también el deseo por acabar una con la otra, luego de no solamente meses, desde el regreso de Bayley de Enemistad, sino ya mucho, mucho antes. Recordemos que la EST, fue precisamente la última contrincante de la modelo a seguir, justo antes de su lesión el año pasado. La forma en que plasmaron todo su pasado en este enfrentamiento, fue por medio de la rudeza y violencia desmedida, no desperdiciaron el tiempo y se atacaron con lo que se les ponía en frente prácticamente, llegando a ponerse creativas incluso con algunos objetos foráneos, dieron un repaso a los clásicos, ya se la saben, las sillas metálicas, escalinatas, palos de kendo, y un carrito como de golf. No, espera, momento, ese no es tan habitual, no es tan clásico. Bueno, sí, damas y caballeros, seguro lo que por siempre vamos a recordar de esta trifulca, será el uso que le dieron a un carrito de golf, por amor de Dios, lo que tornó la lucha un tanto caricaturesca, no me dejarán mentir, pero eso sí, en ningún momento aburrida. Y miren, las dos se llevaron castigo sumamente doloroso, hay que decirlo, pero para mí, el día de hoy, Bayley es quien regresará a casa de Arabia Saudita, totalmente adolorida, llena de moretones y golpes fuertes. Recibió algunos spots que no salieron del todo bien, llevando impactos secos que hasta yo pude sentir, como cuando fue lanzada contra una mesa y esta no se rompió, no se dio, o cuando Bianca Belair intentó aplicarle el Kiss of Death al K of D sobre una silla abierta y terminó golpeándose en la pierna. ¡Auch! Como que se atoró la silla y se me dolió más que el otro. Los finales siguen siendo algo que deja mucho de qué hablar y es que, en este caso en particular, yo no lo entendí del todo y sé que no fui el único. Bianca hizo una especie de trampa para Bayley con una escalera y digamos que la atoró en el esquinero, pero si usamos el sentido común, como que esta idea no tiene sentido en lo más mínimo. O sea, yo no encontré forma en la que la trampa de Belair en verdad funcionara y apresara de forma absoluta a la retadora, pero, 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 quizá hay algo aquí que yo no estoy viendo. Se agradece que se intenten cosas nuevas y se trate de innovar, pero a veces saben que es mejor no arriesgar demasiado porque puede resultar mal. La modelo a seguir sigue siendo la más grande desarrolladora en la carrera de la EST y vuelve a caer una vez más. Se los digo, podría ser que en WWE quieran un poco más de este feudo, pero con derrotas tan contundentes y una Bianca, que ya se los he dicho en el pasado, se encuentra completamente convertida en la Superman intocable de la división, lo veo, lo veo muy complicado. Si es la despedida de este storyline, fue una despedida bastante digna. Por momentos aparatosa, claro que sí, pero una Last Women's Standing Match bastante, bastante buena. Ray Wyatt hizo el viaje a Arabia Saudita y seguramente que la audiencia que pagó por su boleto se lo agradece tanto a él como a la WWE, ya que tan solo con una promo de algunos minutitos, el enigmático luchador tuvo al recinto entero en la palma de su mano. Ya se los he dicho anteriormente, puede que muchos no gusten de su estilo o de su personaje, pero nadie puede negar su capacidad para atrapar al público y para contar con una narrativa que sea el método que sea que utilice funciona. Su aparente descenso hacia la oscuridad y su perdición continuó esta noche, revelándonos que regresó para reescribir el final de su historia. Por supuesto que hubo tío Howdy en este segmento y este turbio ser insistió a Wyatt en dejar entrar su lado macabro y sombrío una vez más a su vida, pues ya sabe que se va a sentir muy bien una vez que nunca vuelva a quitarse la máscara de nuevo. Fue otro segmento inquietante más por parte de este señor, aunque sí tengo que admitir que en un escenario tan grande como son estos espectáculos en Arabia Saudita, me pareció un tanto un desperdicio no hacer alguna revelación más allá en este intrigante ángulo, alguna especie de movimiento que dejara en shock a la muchedumbre. No digo que la promo y la aparición de Uncle Howdy no fueran increíbles porque vaya que sí, pero sí esperaba que algo más nos dejara helados como solamente Bray Wyatt podría. No toca nada más que seguir atentos a lo que venga porque la historia se va poniendo cada vez mejor y mejor y deja a uno con ganas de más, al menos a mí sí y siempre es el caso. Si me quedo con algo de esta promo sería el hecho de que Bray Wyatt mencionó a su familia, su linaje del wrestling, y me parece entonces que sí podría haber una referencia tanto a su tío Barry Wimham como a algún otro, quizá el tío Howdy sea el tío Barry Wimham, no lo sé, se parece, habría que pensarlo, hay muchas teorías, muchas posibilidades, pero esto me parece genial, estoy cautivado, estoy emocionado y a esperar. Así llegamos al evento estelar de esta noche, el main event mainstream, el platillo estelar del morbo, Roman Reigns arriesgaba el campeonato universal indiscutible de WWE en contra de la sensación de redes sociales Logan Paul. A esta lucha también se le puede llamar de algunas otras formas, como por ejemplo, el génesis de la leyenda de Logan Paul, no el youtuber, sino el luchador, o también Roman Reigns, el storyteller que siempre lo logra. Con estos dos títulos, lo que quiero decir, primero, que la actuación de Logan Paul del día de hoy fue digna de una mega estrella ya consagrada en este negocio. Podrán decir lo que quieran sobre él, puede que no les agrade, o no gusten de su estilo, incluso de la misma persona. Pero desde hoy, 5 de noviembre del año 2022 en adelante, ya nadie podrá cuestionar sus capacidades luchísticas, ni el lugar que ya se ha ganado en el pro wrestling. No solamente podemos hablar de su ya bien trabajado físico, sino también de lo bien que ha comprendido la esencia de este deporte espectáculo, y qué es lo que lo hace funcionar. Mejoró su selling, el timing, y la ejecución que nos mostró en este Premium Live Event fueron impecables, así de fácil. Segundo, el jefe tribal, con todo y que el buqueo de su reinado puede ser criticable, y lo hemos hecho aquí, nos vuelve a demostrar el por qué se ha ganado su posición por lo alto de esta industria, y cómo es uno de los storytellers infalibles hoy por hoy. El sujeto posee cada elemento requerido para desenvolver la historia que desee contar dentro de las cuerdas. Hoy, junto a un Logan Paul que se acopló a la perfección, decidieron relatarnos la historia del underdog invalidado por el rival, que termina por tomar por sorpresa al arrogante campeón con ese golpe de suerte que fue tan mencionado a lo largo de la construcción para este match. Nunca, nunca hay que subestimar al oponente, y ese error tuvo en aprietos a Roman Reigns llevándonos a la euforia de todo el estadio y el dramatismo en su máxima expresión. Además de ser un relato bien narrado, no podemos dejar de lado la locura de los personajes secundarios, por ejemplo, The Bloodline, los amigos genéricos de Logan, y hasta el idiotota de su hermano que incluso él, esta noche, hizo las cosas muy bien. Todo esto elevando aún más la apuesta en este combate, y haciendo que nos preguntáramos, aunque sea por un breve segundo, un breve instante, y si este engreído youtuber pero estupendo nuevo retador logra la sorpresa del siglo, bueno, nos lo preguntamos brevemente, pero la respuesta no tardó en llegar, y el jefe tribal no permitió que Logan Paul le pusiera fin a su histórico reinado así como así. El combo de Superman Punch y Spear ponen el cierre a la mejor contienda de esta velada, y seguramente también a las defensas del jefe tribal por lo que resta del año, con Survivor Series a la vuelta de la esquina, dudo que defienda posteriormente. Para empezar, no hay absolutamente nadie que pueda hacerle frente al régimen del jefe tribal, y si en efecto es la última defensa del 2022 de Roman Reigns, no pudo ser una mejor. Con lágrimas en los ojos y rodeado por todos aquellos que lo reconocen, Roman Reigns concluye otro Arabia Manía más. Logan Paul, ¿sabes qué? Me quito el sombrero ante ti, y ojalá veamos más pronto de esta mega estrella. Tiene la presencia, tiene la personalidad y tiene los dotes en el cuadrilátero, ya no cabe duda.